Hoy se completan en cinco días infructuosos, pero de intensos, de intensa búsqueda del patrullero de la policía Jairo Alberto Díaz, quien desapareció el domingo pasado en los cerros de Usaquén. En vivo vamos con Juanita Gómez para que nos diga qué es lo último. Sigue el misterio, Juanita. Sigue el misterio, Juan Diego, pero en este momento se llevó a cabo un fuerte operativo. Cerca de 150 hombres, tanto del equipo de rescate de la policía como de inteligencia, siguen trabajando. Esta mañana nos confirmaron que estuvieron en los barrios Santa Cecilia y Cerro Norte pidiendo información y también pidiendo los antecedentes judiciales de varias personas. Nos han dicho también que han recibido llamadas importantes de supuestas pistas que podrían llevar y conducir al paradero del patrullero Jairo Díaz. La hipótesis que ha tomado más fuerza en los últimos días es que su desaparición estaría relacionada con la incautación de 35 kilos de marihuana realizado el pasado 15 de enero y que por represalias habrían desaparecido al policía. Dos cosas quedan pendientes y son los resultados del polígrafo, de las pruebas de polígrafo realizadas a los patrulleros que estuvieron con él la última vez que se vio y también las muestras de sangre, del cotejo de sangre que fue encontrado en el cerro si coincidiría con el ADN del patrullero.